Gracias. 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 Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar con nuestra semana número 2 y nuestra segunda clase virtual. Voy a ir mostrándole una presentación que preparé para ustedes. En esta semana vamos a trabajar bajo la unidad 2. La primera semana, de alguna forma, estuvimos comprendiendo cómo es que se pobló el continente americano y cómo es que se formó Aridoamérica, Mesoamérica o Asisoamérica, para entender cómo se estructuraron las principales civilizaciones de México. Ahora nos toca entender, ya que tenemos conocimientos previos en relación al contexto de Mesoamérica, a las costumbres políticas sociales de los pueblos prehispánicos. Ahora nos toca específicamente comprender cómo se, a raíz de que se descubre América en 1492, y España pone gobernantes en cada uno de los lugares que llega a Colón. Pone precisamente a Diego de Velázquez en esta parte de Cuba y desde ahí manda las expediciones a México. Tres de las expediciones, en la tercera va Hernán Cortés, que va a luchar contra los aztecas y se va a llevar a cabo el proceso de la conquista de México. A raíz de que se da la conquista de México, empezamos con la época colonial, que es un periodo que dura desde 1521 a 1821 en México, y que va a ser durante estos 300 años, nuestro país lleva el nombre de la Nueva España, porque pasa a ser propiedad de España. Y debemos entender por qué se inicia la independencia de México. Vamos a ubicarnos únicamente en esta semana, si es la unidad 2, pero vamos a partir de la independencia hasta la restauración de la República. Para ello, tenemos un foro en nuestro foro Aprender, y debemos contestar a las preguntas sobre qué resultan los más importantes del año. ¿Qué mujeres conoces que hayan sido parte importante de un hecho histórico? Porque participemos en este foro Aprender, porque de alguna forma nos permite estarnos retroalimentando y construyendo aprendizajes con las aportaciones de cada uno de ustedes y con la de su servidora. Entonces tenemos, ¿qué personajes te resultan los más importantes en la historia de México? Ahorita yo les voy a mostrar un nombre de personajes, y ustedes pueden elegir de esta lista cuál les parece importante. Luego, ya que mostramos qué personajes puede ser uno o más que nos parezcan importantes en esta etapa, vamos a decir qué mujeres conoces que hayan sido parte de un hecho histórico. Y aquí les voy a mostrar algunas mujeres que para mí han sido importantes. ¿Qué personajes consideras importantes en la historia, pero crees que no se les ha dado suficiente reconocimiento? ¿Qué personajes del ámbito cultural y artístico destacaron en las diferentes etapas revisadas? ¿Te consideras fan de algún personaje de la historia? Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas detonadoras de nuestro foro Aprender. Les pido que participemos en el foro, porque si bien en este momento no tenemos una calificación cuantitativa, sí es muy valiosa la calificación cualitativa, que se va, de alguna forma, a ir sumando en la semana, segunda y segunda, para que en la cuarta podamos emitir calificación sobre nuestra participación. Entonces, voy a presentarles algunos personajes de la historia. Tenemos a José María Morelos y Pavón, que como ustedes recordarán, cuando muere Hidalgo, decapitado, toma las riendas de la independencia, Morelos, y hasta su muerte en 1815, cuando es fusilado por los españoles. Y Morelos crea precisamente una de las constituciones, que es la Constitución de Patzingán, y también crea un documento llamado Sentimientos de la Nación. Bueno, aquí tenemos otro, que ha sido Benito Juárez, 1806-1872. Ustedes saben que él crea las leyes de reforma, y de alguna forma participa de manera ideológica en la guerra de reforma. Cuando había dos presidentes en México, uno por parte de los conservadores, Félix María Zuluaga, y otro por parte de los liberales, que era precisamente Benito Juárez. Después tenemos a otro, Emiliano Zapata, que ya conocemos, que crea el Plan de Ayala, y él participa en la Revolución Mexicana, Tierra y Libertad. Inicia el movimiento revolucionario a la par con Francisco Villa y Madero, y después cuando Madero toma el poder, les dice a Zapata y a Villa que la revolución ha terminado y que debe parar la revolución. Sin embargo, el caudillo del sur sigue con sus ideales de justicia y en defensa de los campesinos. Tenemos a Fraquilla, que junto con Zapata van a iniciar el movimiento revolucionario, es llamado el Centauro del Norte, y este podría ser otro personaje de los que ustedes pueden admirar o reconocer por sus aportaciones históricas. El último que fue el último platuani azteca, que precisamente es al que Cortés le quema los pies cuando quiere que le diga dónde se encuentra el tesoro de Moctezuma, tesoro que realmente no existía. Incluso la delegación que se encuentra en el centro de la Ciudad de México se va a llamar la delegación Cuauhtémoc en honor a este personaje. A Miguel Hidalgo inicia un criollo, hijo de que va a iniciar precisamente el movimiento de independencia, va a morir en 1811, hermanos de los españoles lo decapitan y cuelgan su cabeza en una jaula cerca de la Alhóndiga de Granaditas. Es importante para México porque inicia el movimiento de independencia. También a Lázaro Cárdenas, que gobierna de 1834 a 1840 y el 18 de marzo de 1938, pues logra expropiar el petróleo y que el petróleo se convierta en una riqueza para la nación. socialista, entonces podemos también considerarlo, es serio que ustedes consideren que les parezca, ha destacado más sus hechos históricos. Zaragoza, pues como ya sabemos, el 5 de mayo, la batalla de Puebla, los franceses, de alguna forma, por eso la salida de México, que nos conduce rumbo a Puebla, se llama Ignacio Zaragoza, en honor a este personaje muy importante que nos defiende de los franceses. Tenemos a Ignacio Allende, otro personaje de la independencia de México, Hidalgo y Costilla, pues participan en la primera de las cuatro etapas de la independencia. Francisco y Madero, otro real plan de San Luis, que tiene el lema sufragio efectivo no reelección y que va a pelear en contra de Porfirio Díaz. Sin embargo, la historia lo dice y como de verdad sucedió, cuando llega al poder Francisco Madero se olvida de los ideales de la Revolución Mexicana. Pero sin embargo, fue un personaje que inicia el plan para atacar y quitar el poder a Porfirio Díaz. muere en 1913 después del hecho que se conoce como la de Vicente Guerrero, que va a ser otro personaje de las últimas etapas de la independencia, que va a ser un presidente de México y que de alguna forma también logra ir a México de este dominio de los... José Vasconcel, en la década de 1920, crea los maestros misioneros, es el primer secretario de Educación Pública y sobresale específicamente por tener como propuesta la alfabetización del pueblo mexicano. Por eso, en la Ciudad de México se construyó una de las bibliotecas más grandes que lleva su nombre. Nezahualcoyo, que va a ser gobernante precisamente de Nezahualcoyo, cuando los aztecas llegan al Valle de México buscando la señal de su dios Huitzilopochtli, pues se encuentran que una parte del territorio está siendo gobernada por Nezahualcoyo, ¿no? Otra por Azcapotzalco, por Tesozomo, del lado de Azcapotzalco. Y entonces, pues Nezahualcoyo va a ser un gran poeta de una época y un gobernante de la época prehispánica que está presente en la ciudad y aquí pues tenemos una mujer que es Leona Vicario, es una de las urnas más representativas de la independencia de México antes de esa época. Su misión era de alguna forma mantener a los insurgentes informados de los movimientos que ocurrían en la capital. Y después tenemos Grupo Victoria que va a ser precisamente el primer presidente de México que forma junto con Guerrero y Turbide y Grupo Victoria forman el ejército trigarante y que firma precisamente la independencia de México. Otra mujer se fue mejor conocida como la corregidora y fue insurgente de México y esposa del corregidor. fue a Francisco Javier Mina otro personaje de la independencia y le damos a Ricardo Flores Magón ahí tenemos a los hermanos Flores Magón que junto que crean el Partido Liberal Mexicano en la época del Porfiriato y que son los primeros que inician un movimiento en contra de Porfirio Díaz. Tenemos a Melisario Domínguez que crea uno de los periódicos más importantes que también van en contra del presidente Díaz y de la dictadura de los 33 años de Díaz. Llama precisamente al pueblo a estar vigilando las acciones del gobierno y a estar pendiente de todo lo que pasa dentro del gobierno. Carmen Cerdán Recuerden que aquí están los hermanos Cerdán que es Carmen Cerdán para hablar de una mujer que está en la campaña a favor de Francisco Madero cuando Francisco Madero va a tratar de formular el plan de San Luis después de que lo mandan a encarcelar en la cárcel de San Luis Carmen Cerdán ayuda a Francisco Madero y cuando termina el periodo de Victoriano Huerta trabajó en varios hospitales compartiendo ideas revolucionarias. Después Justo Sierra Méndez que es un personaje muy importante del porfiriato es fundador de la Universidad Autónoma de México y es un promotor del positivismo en México junto con Dabino Barreda es llamado el maestro de América Renunciono Carranza pues un personaje de la Revolución Mexicana toma el poder en 1914 y él reestructura la constitución José María Pino Suárez que junto con Madero era vicepresidente cuando gobernó Madero y los dos son fusilados después de la escena trágica que fue uno de los abogados muy importantes de la época de la independencia y precursor precisamente de este movimiento de la independencia que fue un sacerdote también de la guerra de la independencia que simpatizó con las ideas liberales de los criollos recuerden que los criollos eran los hijos de los españoles pero nacidos en América pero no tenían derecho a ocupar ningún puesto público por eso la mayoría de las personas que iniciaron la independencia de México pues son criollos aquí Fray Servando Teresa de Miel fue diputado del Congreso Constituyente y funda en 1823 algo muy conocido que es el discurso de las profecías después tenemos Calles que va a ser un pedagogo que de 1824 a 1828 pues va a y va a estar presente en la rebelión de los de la guerra cristera en México José María de Cos que también va a participar en la independencia de México y también participó en un impedimento de violencia y guerra en el estado de Zacatecas que es un periodista muy destacado durante la época del porfiro funda uno de los periódicos más conocidos de posición a Porfirio Díaz y en fin le estoy compartiendo aquí una serie de personajes porque ustedes en el foro Aprender tienen que tienen que considerar a uno de los personajes históricos y ya sea también habla de elegir a una mujer o puedes elegir a un hombre y explicar por qué te consideras a lo mejor hasta el fan ese ese personaje histórico las cinco preguntas que les veía en un principio y entonces es del Jara Corona que fue gobernador de Tabasco pero fue un secretario de Marina que al estallar la revolución mexicana se unió a los a los revolucionarios mexicanos y aquí dice ver más si ahorita les voy a poner la liga miren si aquí ponemos clip aquí en esta liga que dice grandes figuras de la historia de México quién ha sido el personaje más heroico ustedes pueden entrar y pueden ver toda la información de cada uno de ellos yo no me estoy poniendo aquí una pequeña semblanza para que de alguna forma ustedes tengan más herramientas para poder elegir a uno a lo mejor no menciono alguno que ustedes y que consideren que fue muy representativo y que para ustedes sea el que quieran comentar Luis Cabrera que fue un abogado que protegía a los campesinos y sus propuestas en beneficio precisamente de ellos Carlos María que fue un historiador periodista y político mexicano que tenía diversos periódicos y que tras promulgar la constitución la constitución trabajó precisamente en el periodo con ideas a favor de la independencia vamos a ubicarlo entre 1774 y 1848 pues es precisamente eso con lo que vamos a trabajar dentro del voy a ver si tenemos alguna duda aquí no hay ahí conectado dos personas mirando ahora voy a ponerles aquí hola a ver si alguien de ustedes me dice si me escuchan para seguir todo bien no me aparece nada pues me voy voy a continuar entonces con mi explicación bueno y tenemos también la actividad integradora 3 en esta semana es la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4 vamos a partir entonces de la independencia para ello si necesitamos comprender cómo es que se da el proceso de la independencia por qué inicia la independencia empezamos por ejemplo por explicar las causas internas que dan pie a la independencia de México que es precisamente la explotación de los indígenas en manos de los españoles y esos 300 años de abuso y esclavitud de un pueblo que era dueño de la tierra y que es de alguna forma desterrado de sus propiedades para que sean estas propiedades de los españoles y esos 300 años nos llevan a que queremos iniciar la independencia y partimos hasta la república restaurada con Benito Juárez y vamos a ver dentro de esta forma viene en las instrucciones de la actividad 3 un formato que tenemos que descargar y para esto el formato está estructurado de la siguiente manera dice de la independencia de la república restaurada y aquí vamos para comenzar describe en dos párrafos los factores externos e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia los factores internacionales aquí debemos hablar por ejemplo de la invasión de Napoleón en 1808 las ideas de la revolución francesa de 1789 las enciclopedias de Montesquieu Diderot Adam Smith Rousseau las ideas de libertad y igualdad que se fundan precisamente con la con la revolución francesa podemos hablar del contexto internacional que propicia que los mexicanos despertemos despertemos e iniciemos nuestro movimiento eso será venir aquí en un párrafo y en otro párrafo los los factores de manera interna la independencia pues es eso que les platicamos hace un rato los años de esclavitud ahorita voy a mostrar algunos recursos que ustedes tienen que leer para que con mayor amplitud construye una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México las intervenciones recuerden que después de la independencia de México México pasa por un periodo de lucha entre liberales y conservadores y durante ese periodo después de que toma Iturbide se proclama emperador de México y es con el plan de Casamata Santana Loquita y inicia el gobierno de Guadalupe Victoria de 1824 a 1828 vamos a de alguna forma a tener diversas intervenciones extranjeras van a venir en 1838 los franceses va a venir Estados Unidos y vamos a perder el territorio en 1847 vamos a perder una gran una parte muy importante del territorio recordemos antes en 1836 pues precisamente la separación de Texas después de estos acontecimientos históricos se reforman que precisamente va a durar alrededor de 3 años hasta que vamos a poner un poco de orden en el gobierno de Juárez y se va a instaurar la república pero se dice la república restaurada vamos a restaurar la república que bien no ha quedado como tal consolidada porque recuerden que el siglo XIX va a ser una lucha entre los conservadores y los liberales y aparte todos los problemas que vamos a tener con las demás naciones que tratan de venir a invadirnos ellos pensaban que de alguna forma los españoles ya se habían ido cuando firman el plan de Iguala y nos otorgan de alguna forma la independencia pero recuerden que después llegan los españoles cuando nos firman la independencia los demás países ven a México como un país débil que es fácil si los españoles ya nos habían dominado por 300 años los países Estados Unidos Francia incluso los españoles quieren regresar otra vez ven como un país fácil de dominar y si ya se fueron los españoles ahora nos toca a nosotros en ese periodo es muy penoso para México porque perdemos pues parte del territorio con cuando estaba Santana en el poder también cuando estaba Santana pues se cede la separación de Texas que se anexa a Texas pues de alguna forma a Estados Unidos en la batalla del Álamo donde Santana pues es humillado tiene que ceder la independencia de Texas a cambio de su libertad después esa lucha de los conservadores y liberales los liberales que querían un gobierno como el de Estados Unidos y los conservadores que se irían que querían conservar la estructura de la organización de España entonces aquí van a construir ustedes esa línea del tiempo para eso vamos a leer los recursos y luego vamos a poner por ejemplo fecha 16 de septiembre de 1810 y vamos a poner el suceso y así vamos a ir poniendo vamos a agregar el número de filas que consideres necesarias pero acuérdense que tenemos que hablar de los hechos de la independencia de México las intervenciones de la pérdida de territorio de la guerra de reforma y la instalación de la república hay que indicar cuál es el suceso por ejemplo suceso este cuándo ocurrió y quiénes son los personajes principales aquí por ejemplo tenemos el suceso y los personajes principales ok y así tenemos para esa misma actividad completar el seguimiento independencia qué ideología que se buscaba con la independencia con la guerra de reforma y con la república restaurada los personajes principales quienes participaron quienes participaron en la independencia recuerden que la independencia se va a dividir en cuatro partes quienes participaron a lo mejor en la primera etapa de la independencia en la segunda etapa de la independencia en la tercera en la cuarta quienes participaron en la guerra de reforma y quienes participan en la república restaurada trascendencia cuáles fueron sus repercusiones para conformar el estado mexicano y aquí los vamos a poner pero aún ya que tengamos esto vamos a realizar un mapa mental a partir de esta tabla que está vamos a realizar un mapa mental recuerden que el mapa mental integra imágenes y texto y que aquí nos aportan una liga específicamente cómo podría ser nuestro cómo podremos hacer nuestro mapa mental se hace un mapa mental el mapa va con un dibujo al centro y el tema en específico los subtemas que se dividen de este tema por ejemplo aquí es eras geológicas azoica proterozoica cenozoica parezoica son estos son uno van con unas líneas gruesas eso significa que son los subtemas que se desglosan de nuestro tema general una vez que ya tenemos el subtema vamos a desarrollar las ideas las ideas y vamos a poner un dibujo para cada una de las ideas por ejemplo inicio de vida y aquí vamos poniendo esta se divide atmosférica lluvias nubes ríos mares y luego aquí esta a su vez se divide en esto más o menos así debe quedar nuestro mapa pero con relación a qué a la tabla que tenemos aquí con relación a esta tabla que mostramos aquí y este mapa mental sirve que quedar muy ilustrativo lo tenemos que hacer en computadora lo podemos hacer en powerpoint o compartir algunas fuentes recuerden que nuestra rúbrica de evaluación que quiero que si consideren porque está midiendo los criterios con este cognitivos que están de este lado ustedes la pueden ya es con mayor detenimiento en la parte de su forma en desempeño que se va a evaluar en esta actividad tres es final es el comunicativo ustedes lo leen con detenimiento hay algunas competencias que el pensamiento crítico luego este eso es la tres para que salgan ustedes con calificación de acentos capacitado 90 aceptable 80 aprendiz 70 y requiere apoyo 60 y no evaluable cero puntos esta es la rubrica tres aquí en mostrando ustedes pueden checar cómo hacer los mapas mentales incluso hay algunos programas que nos proponen y el mapa mental pues precisamente es un diagrama y es una estrategia de aprendizaje que nos permite marcar los principales conceptos de un tema y ese concepto irlo asociando con temas en particular como les mostraba hace un rato este el primero que habla de un mapa mental pues es Tony Bussan y es un concepto que su objetivo principal es que ayudarnos a sintetizar la información los mapas mentales no pueden ser igual para todos aquí en estructuras son mapas mentales la información se está procesando en su cabeza el tema central se representa en la imagen se posee una estructura orgánica de la imagen central del tema errarian los conceptos las ideas y los conceptos son representados en las imágenes cada principal se acompaña de una imagen o palabra clave las ideas de menor importancia dentro del esquema en fin aquí les comparto algunas de los principales puntos que se deben tomar en cuenta para realizar un mapa mental aquí están algunas otras ideas que de alguna forma les van a servir para complementar esta información y más sobre nuestro mapa mental que nos piden en la actividad tres me puedo meter a esta página que se llama hojón y en meetmeister y en estos me dicen paso a paso cómo ir y yo metiendo información para realizar el mapa mental pero aparte de lo que se tiene que descargar tenemos que realizar un mapa mental entonces no olviden enviar su mapa mental por favor y luego la información pues donde saqué estos programas esta liga ustedes pueden entrar y checar específicamente cómo podemos hacer el mapa mental una actividad integradora cuatro que también se entrega en esta semana recuerden que esta semana es el domingo y tenemos hasta el domingo para participar en nuestro coro aprender en nuestra actividad tres que se llama de la independencia de la república restaurada y en nuestra actividad integradora cuatro que es el porfiriato y la revolución vamos a avanzar recuerden que nos quedamos en la actividad tres en la república restaurada y una vez que porfirio este días pretende armar dos golpes de estado contra Benito Juárez el plan de la noria y el plan de tuxtepec y no lo logra no logra quitar a Benito Juárez del poder sin embargo Benito Juárez deja el poder porque fallece de angina de pecho y entonces llega al poder en 1877 Porfirio Díaz iba a gobernar de 1877 hasta 1911 aproximadamente 33 años en el poder algunos consideran que fueron 30 años otros 33 porque realmente su compadre gobernó tres años pero él estuvo detrás de él ahora vamos a hablar de por qué la revolución mexicana es un movimiento que pretende quitar a Porfirio Díaz en el poder qué pasó con ese proceso de modernización en México de Porfirio Díaz si nada más benefició a algunos a la clase privilegiada del país si benefició al pueblo la verdad es que este proceso de modernización de la época del porfiriato solamente benefició a la parte de a la privilegiada de México a los ricos y fue un perjuicio precisamente de los campesinos es por eso que los campesinos fueron todo un movimiento revolucionario en contra del gobierno de Porfirio Díaz y entonces va Porfirio Díaz Porfiriato y Revolución y vamos a realizar para esta actividad cuatro elementos de la modernización recuerden que México antes del porfiriato era un país que los extranjeros decían que apestaba porque no contaba con drenaje entonces la gente eso de Aguaba era una frase de la época de Porfirio Díaz porque cuando decían Aguaba es que las personas la orina que habían recabado durante la noche la iban a aventar por la ventana de ahí de Aguaba como que tengan cuidado porque ahí van los desechos humanos por la ventana entonces cuando calentaba el sol los extranjeros decían que México precisamente era un país que apestaba y entonces Porfirio Díaz va a meter los primeros el drenaje va a meter el drenaje va a llegar las vías férreas el camino al norte por supuesto va a a los primeros el cine el primer automóvil también en el en el ámbito de educación pues va a traer esta visión creada en el positivismo de Augusto Com de Francia recuerden de la francesamiento de la época del porfiriato pues entonces aquí tenemos que poner cuáles elementos de la modernización políticas fueron creadas por Porfirio Díaz cuáles económicas y cuáles sociales cuáles características relacionadas con la desigualdad se generaron a raíz de este elemento de modernización política económica y social y luego que tengamos esto vamos a responder a un párrafo en un párrafo las siguientes preguntas ¿cuál es la importancia de la revolución mexicana para la promulgación de la constitución de 1917? 5 incluso vamos a entre poco festejar la institución de 1917 es firmada por el entonces presidente de la república mexicana Venustiano Carranza van a decir ¿cuál es la importancia de la revolución mexicana para la promulgación de la constitución de 1927? y luego tenemos una pregunta más que la constitución de 1917 en la consolidación del estado mexicano recuerden que tanto la actividad uno como la dos deben entregar sus fuentes que vamos a consultar la rúbrica con la que vamos a estar evaluando esta esta parte aspecto cognitivo que dice descarga el documento porfiriato y revolución completa la tabla que se presenta con las características sociales del porfiriato de digna si les pido por favor no consultar Yahoo respuestas mejor tareas wikipedia recuerden que tenemos documentos muy importantes dentro de la plataforma y que si nos ponemos a leer todos los recursos como debe ser ahí vamos a encontrar la información que nos permita obtener el conocimiento para responder de manera asertiva a cada una de las cuestiones que nos van pidiendo en la plataforma luego tenemos el actitudinal los objetivos actitudinales que vamos a evaluar el negativo y el pensamiento crítico les tomé esta impresión estamos aquí hay unos recursos que se llama crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica este artículo en específico nos ayuda para la parte donde tenemos que poner las causas externas del movimiento del inicio del movimiento de independencia aquí la invasión de Napoleón a España en 1808 es una de las causas externas leer este documento pues nos va a permitir en específico comprender esto antecedentes de la guerra de independencia aquí podemos comprender las causas internas del movimiento de independencia aquí como se fue conformando la independencia de México cómo es que se funda el Estado Mexicano la lucha entre liberales y conservadores aquí liberales los liberales van a ser los federalistas en este caso y los conservadores van a ser los centralistas intervenciones extranjeras nos van a decir después de 1824 cuáles son todas las intervenciones por ejemplo les decía la guerra de los pasteles la batalla de Puebla la separación de Texas la pérdida de territorio en 1847 en manos de los españoles liberalismo y conservadurismo que son precisamente las ideas de los liberales y las ideas de los conservadores y cómo los conservadores logran que se dé el segundo imperio cuando aquí en el castillo de Chapultepec viene a vivir Maximiliano y viene a vivir Carlota si bien los conservadores pensaban que Maximiliano y Carlota y Maximiliano va a tener ideas conservadoras resulta que de alguna forma comulga más con las ideas de Benito Juárez porque sus ideas de Maximiliano van a ser ideas liberales entonces en específico aquí vamos a entender esta parte hasta que llega Benito Juárez y manda fusilar en el Cerro de las Campanas a Maximiliano recuerden ahí todo el acontecimiento y la historia de Carlota Emperatriz aquí en la República Restaurada pues ya vamos a entender un poco estas ideas de cómo Benito Juárez pone restaurar restablecer mejorar construir reconstruir este país que después de la independencia pues no tenía orden y una vez que toma Benito Juárez el poder como que vamos poniendo un poco de orden en las cuestiones económicas políticas sociales hasta que fallece Benito Juárez y queda como presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada después llega Porfirio Díaz al poder con más de 33 años y nuevamente empezamos con un proceso de lucha que va a ser la revolución mexicana en contra del gobierno de Porfirio Díaz y de alguna forma es como van a ir entendiendo leyendo todos esos recursos el proceso histórico llega a la presidencia Francisco I. Madero después de dar un golpe de estado al gobierno de Porfirio Díaz va a gobernar México hasta que después Victoria No Huerta lo traiciona y es fusilado junto con su vicepresidente Fino Suárez y luego pues aquí todo el proceso en este en este recurso de la lucha armada y la revolución el plan de Ayala que va a ser un plan muy importante que pide tierra y libertad o la tierra es de quien la trabaja y va a ser precisamente creado por Zapata y ahí podemos encontrar toda la información hasta que llega al poder Venustiano Carranza y crea la promulgación de la constitución de 1917 y de aquí podemos sacar la respuesta a las dos preguntas de nuestra actividad número cuatro que dice el porfirato a la revolución mexicana y aquí está nuestro foro aprendiendo en el que tenemos que participar pues las dos actividades que tenemos que entregar de la República de la Independencia de la República restaurada del porfirato a la revolución y recuerden que aparte tenemos un cuestionario formativo que nos habla de Hidalgo desde el gobierno de Hidalgo cuando en 1810 inicia el movimiento de la independencia tomando el estándar de la Virgen de Guadalucía hasta Juárez y de Díaz a Obregón y luego tenemos nuestra actividad formativa socioemocional de múltiples perspectivas y estas son pues de alguna forma las actividades con las que vamos a estar trabajando voy a ver una duda voy a ver hola Ana muy buenas noches alguna duda en específico voy a pasar a esto voy a preguntarle a Ana si tiene alguna duda una duda pues bien Ana esas serían las actividades que tienes que realizar de todas formas sabes que cuentas conmigo para si te quedó claro todo este proceso la verdad que conocer la historia de México es maravilloso hay muchísimo que podemos aprender con la realización de todas estas actividades entonces si no tenemos ninguna duda recuerda que de todas formas estamos abiertos a la plata a los vía mensajes plasmes tus dudas con todo gusto este te resolveré incluso si quieres conocer un poquito más de la historia podemos establecer una plática donde pues nos retroalimentemos con estos datos tan importantes de la historia si no hay ninguna duda te agradezco mucho tu asistencia Ana quedo al pendiente quedo al pendiente de todas las dudas que tengan alumnos por favor es necesario que entremos a las actividades virtuales para que obtengamos mayores conocimientos y mayor éxito en la entrega de nuestras actividades ok muchísimas muchísimas gracias Ana entonces quedamos en contacto ¿sí? gracias 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 Ana estoy para ayudarte bueno gracias Ana pues bien Ana muchísimas gracias por tu asistencia muy buenas noches hasta luego alumnos buenas noches quedo al pendiente de todas sus dudas que tengan buena noche gracias 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 gracias